¡Oh! ¡Oh! Tenemos a una futura gimnasta aquí. ¡Oh! ¿Es eso o tiene ganas de hacer pipí? ¡Quiero hacer gimnasia! ¡Oh! ¿Cómo decirle que no a esa carita? ¡Claro que puedes hacer gimnasia! ¡Sí! Hay clases de gimnasia, ¿eh? ¿Están preparados para eso? ¡Claro que estamos preparados! Solo que recuerdo varios sábados en que se convirtieron en el espectáculo de Barbie Hank. Hank, habla con tu hija. Tranquila. Yo vigilaré a tu mamá. ¿Y quién te vigilará a ti? ¿Y quién te vigilará a ti? Chloe no ha hecho nada en la clase. Tal vez deberíamos incluirnos para que se sienta cómoda. ¿Sí? Por un minuto o dos. Por Chloe. ¡Pero claro! Por Chloe. Chloe, ¿por qué no estás brincando como lo haces en casa? Ya no quiero. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Será divertido! Mira. ¡Hop! 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 ¡Acrobacias! ¡Eso fue fantástico! ¿Podrían hacer más de lo que están haciendo? Para que los niños lo hagan. Perdón, entrenador Gibbons, pero no estamos preparados. ¡Ahora sí! ¡Hop! 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 ¡Gracias, los fabulosos Thunderman! ¡Mami, papi, ya estoy listo! ¡En un minuto, linda! Creo que los niños prefieren vernos a nosotros. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hace a un lado! Creo que estas personas quieren tomarnos una foto. ¡Oh! Bien, Hank, ya es hora. Hagamos nuestro famoso salto Thunderman. Es muy difícil. Nunca nos ha salido bien. Este día es nuestro día. Vos supimos que había llegado cuando nos pusimos estos trajes y luego ropa encima. Claro, ya es hora. ¡Hop! ¡Hop! ¡Ay! ¡Mi clavésula! ¡Mi espalda! ¿Ya puede ser mi turno? Esto es lo que ocurre, Chloe. Hace muchos años, tu padre y yo trabajamos encubiertos en un circo para atrapar a un villano. Y al meternos a esta clase, podemos hacer acrobacias, cariño. Nos emocionamos y olvidamos la razón por la que vinimos. Por ti. Sí, lo sentimos. ¿Qué nos dices? ¿Lista para hacer hipnasia? ¿Podemos hacer acrobacias? Sí, seguro. Solo desearía que tuvieras un disfraz. Siempre hay que estar preparados. Lo recordaría si no te hubiera dado fiebre. Bueno, chicas, ya es hora. Hay que darles el triple salto Thunderman. ¡Sí! ¡Somos los Thunderman! Impresionante. ¿Puedo andarme a mi perra? Los chicos la llevaron a caminar. No estaban aquí cuando llegamos. Supongo que tienes más tiempo para ver acrobacias. ¡Gracias al cielo! Hola, Bulldovin. Gracias por dejarnos jugar con ella, primo. No, gracias a ustedes. No lo notan, pero esta es su cara feliz. Ay, no. Quiero hacer del baño. Ya nos vamos. ¡Ay, no! ¿Pero qué compiste? ¡Ay, no!